Bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión. Hoy analizaremos a detalle qué está pasando con el sistema estatal anticorrupción. Buenos días, soy Lupillo González y le voy a agradecer se quede en este espacio donde hablamos sin censura las cosas como son. Y hoy vamos a abordar un tema que nos debe interesar, como es el sistema estatal anticorrupción. ¿En qué nos beneficia que exista un sistema estatal anticorrupción? ¿En qué nos afecta que no funcione esto? De eso vamos a platicar esta mañana. Espero se quede esta media hora aquí con nosotros. Y para eso, bueno, pues está con nosotros aquí a mi mano derecha el arquitecto Juan Ramón Infante, que es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que esta mañana está aquí acompañándonos. Muchas gracias, mi estimado Ramón. Gracias por la invitación, Lupillo, y a la orden siempre. Yo sé que vienes con la espada desenvainada. Pues más que con la espada desenvainada, con la verdad en la mano. Con argumentos. Con argumentos y sustentados. Sin tapujos. Exactamente. Muy bien. Y para acá está la participación también de mi querido amigo y compañero, Gustavo Rodríguez, el famoso Gutz Rodríguez, que esta mañana nos acompaña. Allí hizo un trabajo también en campo donde fue a detectar qué opina la ciudadanía de este tema. Y también nos va a, como usted, como un ciudadano, darnos su punto de vista. Mi estimado Gutz, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Lupilla. Y bienvenido, Ramón. Y un saludo a la audiencia. Entonces, bueno, pues, ¿por qué a la ciudadanía realmente no le interesa, no le llama mucho la atención, no es de su conocimiento que existe un sistema? Fíjense bien, ¿eh? Un sistema estatal anticorrupción que está integrado por seis instituciones. Una de ellas, pues, el Poder Judicial. Está también la Fiscalía General del Estado. Está la Auditoría Superior del Estado. Está el Tribunal Administrativo. ¿Quién más, Ramón? La Contraloría. La Contraloría del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado. Y el Comité. Y el Comité de Participación Ciudadana. La Representación Ciudadana. Ok. Y bueno, para empezar, Ramón, ¿cómo has visto tú como ciudadano que decidiste participar en esto? ¿Cómo cambió tu percepción, tu interés, tu visión cuando esto empezó hace ya algunos años? ¿Y cómo está ahorita? Efectivamente, iniciamos 2017 con la primer convocatoria, donde hubo ciertos problemas de gente que no cumplía el perfil. Este, igualmente, pues, se crea la Comisión de Selección. Yo decidí participar por parte del Altiplano, muy entusiasmado. Sigo entusiasmado. Pero tenías más esperanzas en ese momento. Tenía más expectativas en ese momento. Pensaba que era muy diferente a lo que es actualmente. Y, pues, a través de los años, pues, ya cumplimos el primer ciclo. Ya salió el último miembro, que era el compañero Efraín Arriola, de esa primera camada, llamémosle, primera generación. Y, pues, tal parece que vamos en retroceso. En lugar de ir hacia adelante, vamos hacia abajo. Bueno, definitivamente es una verdadera simulación, donde, pues, tenemos un secretario técnico que está más preocupado por gastarse la precaria, este, el precario presupuesto. Porque muchos años trabajaron sin presupuesto. Muchos años. Luego se creó la Secretaría Técnica y se le dotó de recursos. Se le dotó de recursos. ¿Y los resultados? Pues, seguimos sin recursos. Yo sigo pagando mis viáticos al día de hoy. No he recibido ningún recurso. El recurso es, más que nada, para mantener un grupo de amigos del secretario técnico, que él decide quién es el administrativo, quién es el jurídico, etc. Pero, para entender, digamos, así como, es un tema muy complejo. La mayoría de la gente no tiene interés en el tema. Eso también, eso ha generado estos resultados. Pero, a ver, ¿para qué se crea esta Secretaría Técnica? ¿Cuál es la función? La Secretaría Técnica, principalmente, lleva las políticas públicas. Pero, realmente, ha sido, pues, decepcionante. No se ha hecho absolutamente nada. Las políticas públicas las seguimos haciendo los ciudadanos. Este, no la pasan a revisión. Este, primeramente participó la universidad en un inicio aparentemente bien. Posteriormente han participado algunas otras instituciones. Pero ya muy manoseado, ya de forma de dedazo. Este, donde las informaciones pasan a medias. Creo que, más que nada, a quien se le está dando la espalda es al ciudadano, realmente. O sea, como que es creado, más que nada, para solapar. Es una solapación, tanto del gobierno, estatales y municipales, y de las diversas instituciones. Y, pues, realmente, yo creo que tiene más valor un parapeto que lo que estamos haciendo nosotros. De hecho, yo le ofrecí participar, con su importante opinión, a Jesús Rafael, ¿qué es? Rodríguez López. Rodríguez, como secretario técnico para que externara su punto de vista y su opinión. Pero creo que tuvo algún problema porque no me hizo llegar nada. Gutz, como ciudadano, ¿por qué la gente tiene muy poco interés en esto que es el sistema estatal anticorrupción? Bueno, es que para tener interés en algo, pues, debes de conocerlo, ¿no? Entonces, y... O sea, el primer problema es desinformación. Ajá, o sea, que no saben ni siquiera que existía este sistema. Yo, con la pregunta de, ¿por qué crees que no funciona el sistema estatal anticorrupción? Y de las muchas personas que entrevisté, pues, realmente, muchas mejor me decían, no, no te voy a contestar, porque ese desconocimiento, pues, ¿qué dicen? Entonces, sí dejé algunas opiniones, las cuales sí me llamaron la atención, porque en un comentario una ciudadana me dice que, ¿por qué no funciona? Porque los comisionados que están ahí, pues, tienen intereses en común con la administración actual, y pues, realmente choca. Entonces, y, bueno, esa es la opinión de la gente. Y otro ciudadano también me dice que, pues, que deberían de decir los logros también de este sistema, porque de esa manera también habría más, este, pues, comunicación de gobierno con ciudadanos. Fíjate que, también algo que ha dañado mucho, son pocos los ciudadanos interesados en participar. El Comité de Participación Ciudadana es solamente uno de los seis, o sea, hay una, está completamente, perdón, desbalanceado, y luego hay mucho problema, mucha fricción entre los pocos ciudadanos que participan. Y, bueno, vean, antes de irnos al primer bloque, esta opinión de uno de los integrantes del Comité Ciudadano, que es el abogado Salvador Contreras Hilario. Bueno, mira, te comparto mi percepción actualmente del sistema estatal anticorrupción como integrante del Comité de Participación Ciudadana, como supernumerario. Pues, mira, te puedo decir que al día de hoy tenemos el trío perfecto, un fiscal anticorrupción que se la vive en la impunidad con todos los funcionarios públicos, un presidente del Comité de Participación Ciudadana manipulable, y un secretario técnico opaco. El trío perfecto para que el sistema estatal anticorrupción siga sin funcionar, porque sabemos que desde un inicio empezó mal, y pues lo que mal empieza, mal termina. Un congreso del Estado que no revisó perfiles, que puso en una comisión de selección a personas sin revisar bien su perfil y si cumplían o no los requisitos, quienes a su vez también pusieron a integrantes, ciudadanos, personas que no correspondían. Y pues hoy lo que tenemos es un elefante blanco que lo único, para lo único que está, es para gastarse los recursos de los potosinos con altos sueldos de funcionarios a nivel directivo y del secretario técnico. Es un sistema anticorrupción que no sirve, no funciona, y que, pues bueno, y no es solo en San Luis Potosí, es un problema a nivel nacional y que, pues yo siempre lo he dicho, lo he dicho en varios espacios, tanto a los compañeros como funcionarios, que lo más recomendable es que ese comité desapareciera, y que si los mismos compañeros querían que en verdad funcionara, lo más correcto era que desde un inicio renunciáramos todos para que se volviera a conformar de manera correcta y sana para su funcionamiento. Estamos analizando por qué el sistema estatal anticorrupción, la gente no lo conoce, por qué la gente no tiene interés y, lamentablemente, por qué no funciona. Gus Rodríguez, fuiste a la calle, ¿qué te encontraste con la gente? Primero, desinformación, no hay interés también en asuntos públicos, y bueno, no quiero decir más y vamos a ver el video. Sinceramente, no conozco mucho del sistema anticorrupción. Creo que sería importante estar un poco más informados como ciudadanos de este sistema, pues bueno, creo que es de interés general, y pues si hubiera alguna campaña, algo que nos ayudara a conocer un poco más de él, pues claro que me interesaría, me interesaría el 100%, pues como ciudadanos, pues es importante conocerlo. De la verdad, desconozco cómo funciona ese organismo. De entrada, porque ni siquiera sabía que existía ese tipo de institución, o sea, no solamente en el país, sino aquí en San Luis, yo creo que en parte debe ser por eso. Bueno, creo que no funciona, porque las personas comisionadas o el comisionado en ese momento de la institución, muchas veces tiene intereses comunes, pues con la administración actual. Pues ahí está, ahí está la opinión de la ciudadanía sobre el sistema estatal anticorrupción. A manera muy personal, Gustavo, ¿qué opinas tú de todo esto? Bueno, primero que igual no hay interés, desinformación de los ciudadanos, pero ¿qué yo opino? Que si realmente los ciudadanos no se involucran en asuntos públicos, en conocer todos estos organismos que existen, si no los conocemos, ¿quiénes son los que se benefician de eso? De que los ciudadanos no conozcan eso. Pues la corrupción, que comete actos que dañan a la ciudadanía, y por eso en tu colonia no hay agua, no hay luz, no hay seguridad, por eso los baches, por eso tantos problemas, porque el ciudadano no nos interesa la corrupción, o pensamos que los actos de corrupción no nos están afectando. Ese es también otro problema. Y yo sí creo, y mucho en lo que dicen, porque, por ejemplo, hay opiniones que realmente lastiman a la sociedad, ¿en qué aspecto? Siempre te encuentras opiniones de las personas que dicen, bueno, que robe, que robe, pero que hagan algo, o sea, que haya obras. O sea, toleras la corrupción. Ajá. Ahí empezamos mal. Ahí empezamos. Entonces, justamente, pues estos sistemas de anticorrupción se supone que son los que deben de señalar y decir, a ver, a ver, aquí hay algo mal, y se supone que todos, cualquier cosa que ellos detecten, todos lo debemos de conocer, se supone. Pero como desgraciadamente esas personas tienen interés con el gobierno, nada más, palomita, todo correcto. Y los ciudadanos, ah, pues, está muy bien. Ahora, ¿la lucha anticorrupción debe de empezarse a promover desde cuando estamos pequeñitos en las escuelas? Claro, claro, claro. O sea, y obviamente no se los vas a enseñar desde un lado teórico, sino en la misma práctica. O sea, ¿qué es lo correcto que uno debe de hacer? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, si a algún alumno le da dinero a un maestro para que lo pase, ¿eso qué vendría siendo? Corrupción. Es un acto de corrupción. Entonces, desde ahí, los niños pequeños se pueden dar cuenta de lo que está bien o que está mal. Y pues ya en la práctica, ya en la vida pública, pues pasa mucho de que el dinero es el que manda ante las decisiones de todos. Alguien que integra este sistema estatal anticorrupción como parte del Comité Ciudadano, yo le preguntaría a Juan Ramón Infante ¿qué están viviendo ahorita ustedes como ciudadanos que decidieron dedicarle un tiempo de su vida? donde lo único que han sacado, pues son ataques, son un desgaste y ponerle de su bolso. ¿Por qué participar entonces? Principalmente, bueno, es... Al menos en tema particular, decimos que la omisión también es parte de la corrupción. Claro, claro. Al ser omisos y hacernos que no vemos lo que está sucediendo, realmente la ciudadanía al mantenerse al margen también está siendo parte de esta corrupción y por lo cual se les hace la invitación a la ciudadanía a que señale enfáticamente estas acciones y lo que no les gusta regularmente lo hacen porque por no tener un problema, porque no hablen de ellos, ahora que crean infinidad de bots y te atacan y al final de cuentas son parte del mismo sistema los que te atacan. Entonces, pues sí, realmente yo me mantengo aquí muy decepcionado, pero alguien tiene que señalar, ¿sí? Es peor quedarse callado y no hacer nada. Es peor quedarse callado. Y un ejemplo, pues es la última convocatoria que sacan el 23 de septiembre, la cual está contaminada, amañada. O sea, sacan una convocatoria... Para un nuevo miembro. Para un nuevo integrante ciudadano. Así es. Y no lo dan a conocer, considera esto. No, lo mantienen, lo publican en el periódico oficial del Estado, pero lo mantienen en el ocultismo, no le dan el seguimiento en medios, en las diferentes cuatro regiones de nuestro Estado. O sea, entre menos se enteren, es mejor. ¿Por qué? Porque al final así nosotros decidimos. Y ahorita hay un problema ahí. Se presentó una sola persona, ¿sí? Y hubo dos gentes, dos ciudadanos, que presentan una demanda de amparo. Una ya salió, la otra está en proceso. Esto me lo manifiesta un conocido abogado que lleva el asunto. Entonces, detiene el proceso. ¿Pero por qué meten un amparo? Porque sienten dañados, vulnerados sus derechos. Y mucha gente no lo hace por no meterse en un problema, por el qué dirán, que vayan a hacer algún señalamiento, etc. Por lo pronto ya se aceptó uno y se cayó definitivamente, temporalmente, ese nombramiento. Actualmente están muy molestos el comité de selección, donde participaron primeramente tres miembros, después cuatro, y manteniéndose, y lo tengo que mencionar, manteniéndose al margen, porque no lo juntan a Ramón Rodríguez Pesina. Entonces, ahora enfrentan una demanda ante el juez octavo federal y pues se tienen que presentar, pero son tan listos que caen en la omisión y en el desacato que aún siendo notificados dicen, no, no, es que aún no me lo traen, el amparo. Sí, va a haber una reunión también, la semana pasada suspendieron una, aparentemente por ese tema, pero las reuniones que se den con este miembro, pues van a calecer de valor, porque no forma parte ya. Pero fíjate Ramón, algo que yo creo que la ciudadanía se está preguntando es, a ver, si en este programa me están diciendo que el Comité de Participación Ciudadana es solamente uno de los seis que integran el sistema, tiene muy poco peso, puede hacer poco ante el monstruo que significan todos los demás, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tanto interés de dividirlo, de atacarlo, de desgastarlo? ¿Por qué Ramón? Porque no quieren ser señalados, definitivamente, y una de las comparsas que primeramente convencieron fue al secretario técnico, y tratan de convencer a cada uno de los miembros que en este caso ocupan la presidencia y forman parte del órgano de gobierno. Vamos, el periodo pasado, al parecer, nomás hubo una sola reunión con el compañero Efraín Narriola, pues porque no se prestó a esta simulación, los citaba de forma independiente y forma particular Jesús Rafael. O sea, lo que hicieron cooptar, vieron que no pudieron, y empezaron a atacarlo, porque lo que, a ver si yo entendí, lo que tú me tratas de explicar a mí y al auditorio, es que, aunque sea solamente uno de los seis, lo que pretenden es que este pequeño grupo de voces ciudadanas de alguna manera solape, respalde, y de alguna manera les esté, pues sí, solapando todas sus corruptelas, y quieren utilizar un grupo de ciudadanos que les levante la mano. Exactamente. Aplican un tipo de ley mordaza. Entonces, pues esto, pues es un flagelo para la ciudadanía en general, y sobre todo, si ese ciudadano tiene algún punto oscuro, pues lo dejan ser para estarle manifestando ese punto oscuro. Tenemos renuncias, y luego que no se van, recomendados dentro del comité, o sea, es un verdadero pantano que realmente, si uno no lo señala, pues sigue siendo cómplice de omisión y cómplice de ellos. Entonces, pues yo me deslindo de esa situación, y seguiré señalando, y seguiré viniendo aquí, si nos haces el favor de invitar. Claro, que siempre va a haber puertas abiertas. Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo, una verdadera simulación donde el ciudadano es el principal objetivo que está perdiendo todo, porque ya lo mencionabas, por eso hay baches, por eso no hay iluminación, por eso no hay los apoyos que necesita la gente, y pues los que hay, pues son más manejados de forma política y de beneficio para algunos cuantos que, pues, al ver esta situación, pues aprovechan. O para coptar políticamente. Vamos a un corte y regresamos para concluir el por qué están las cosas tan mal en el sistema estatal anticorrupción. Con eso, concluiremos el programa. Hace cinco años existía la esperanza de que las cosas realmente cambiaran, que viniera un sistema estatal anticorrupción a poner un freno a tantos, a tantos abusos que se cometen con el dinero de los mexicanos y concretamente de los potosinos. Todos los recursos públicos se van al carajo, no hay obras, no hay infraestructura, por eso, en nuestras colonias, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestros municipios, carecemos de tantas situaciones porque todo se va, una gran parte se va en la corrupción. Y no hay manera de detenerlo porque hay una estructura que aprovecha la pasividad, la terrible pasividad de la ciudadanía. Eso también ha sido parte fundamental. Desalentar precisamente este combate a la corrupción simulando. Y eso es lo que ha pasado ya en estos cinco largos años donde nada ha realmente caminado. A manera de conclusión, mi querido Gustavo Rodríguez, ¿cómo ves el sistema estatal anticorrupción y qué se tendría que hacer entonces después de estos cinco años que parecieran haber sido perdidos? Pues yo a veces pensaría que estos organismos son fachadas, son este, pues para cumplir, simular, como para decir, bueno, este, aquí se está haciendo algo, nos están vigilando, nos están, pues están revisando todo lo que hacemos, pero pues realmente no veo, igual, si realmente fuera importante este sistema, pues las personas, al menos en estos cinco años, se hubieran sabido de actos de corrupción desde el propio sistema, no desde los periodistas, no desde... De la ciudadanía. No, desde ese sistema se tendría que saber que se hizo mal. Por ejemplo, nada más, por ejemplo, cuando el gobierno estatal anuncia obras de no sé cuántos millones y millones y millones, o sea, ya tanto tiempo, ya tienen un año y realmente como ciudadano, pues no hemos sabido esos millones en qué se invirtieron, en qué se gastaron. Entonces, yo ahí sí invitaría al sistema estatal anticorrupción que revisara de pérdida, que nos diga si hay o no corrupción, porque de tantos millones, pues que uno agarre uno, ¿quién va a saber? Nadie. Entonces, ese millón podría ir para otras, muchas otras cosas. Pero bueno, esa es mi conclusión, que estos organismos son como fachadas y realmente no informan o no hacen y las personas desconocen las funciones y todo lo que hace ese organismo. Juan Ramón, infante, integrante del Comité de Participación Ciudadana. A manera de conclusión. A manera de conclusión, no funciona porque la corrupción está dentro del mismo sistema estatal anticorrupción. Ahí está. Eso sí está. Ese es el verdadero problema. Tenemos una comisión de selección que come de ese tipo de errores en una convocatoria y hay corrupción. Tenemos dentro del Comité de Participación Ciudadana compañeros que hemos simulado o hemos sido omisos. También me incluyo, porque tenemos que señalar, renuncian y no se van, son recomendados y no mencionamos. Entonces, hay esa omisión. Y en el órgano de gobierno, pues, estamos hablando de los entes gubernamentales, pues, ¿qué podemos decir? Si están bañados en corrupción, si acaso se salva uno que otro. Y la Secretaría Técnica, pues, es el envolvente de regalo de esta corrupción. Cuando el secretario Jesús Rafael Rodríguez López le pone el moño y tenemos un grupo de gente que, como mencionó el gobernador Ricardo Gallardo, están ahí de huevones, ¿sí? Y nada más cobrando altos sueldos que van de los 70 a los 16, 17 mil pesos mensuales, sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Ese es un verdadero acto de corrupción. Y, pues, no es posible que el pueblo de San Luis Potosí esté manteniendo este ente. Debe, debe, una, o debe de ser reducido completamente el presupuesto, a menos de la mitad, porque este envolvente de regalo, fachada hacia la ciudadanía, pues, realmente no le está sirviendo para nada a los potosinos y, sobre todo, a las clases marginadas. Yo vengo del altiplano y allá hay mucha necesidad. Al igual que aquí, pero como no la ven, pues, no existe, ¿sí? Para ellos. Y, pues, tenemos zona media, zona huasteca, zona altiplano, zona centro y, pues, definitivamente están relegados de alguna manifestación de lucha anticorrupción. En pocas palabras, el gran problema es el sistema estatal anticorrupción. No va a funcionar mientras sigamos igual, Lupillo. No, pues, creo que con esto, más claro, ni la hago, no hay más que agregarle. Creo que han sido muy claros, muy contundentes. Y también, como ciudadanía, híjole, no nos hagamos tontos. También, ¿cuánta parte, tanta culpa de esto es parte de nosotros en nuestro desinterés? Y yo creo que no hay justificación también para decir, es que no estoy enterado. Cuando queremos informarnos de algo, vamos encontrando los canales. Yo creo que también tenemos que reaccionar como sociedad, presionar más. Porque esto, esto es una simple y llana simulación llamada sistema estatal anticorrupción. Le agradezco su tiempo. Perdón, también le agradezco muchísimo a nuestros invitados, el arquitecto Ramón Infante y el compañero Gutz Rodríguez. Soy Lupillo González y le deseo que tenga un excelente viernes.